¡Hola a todos y todas! ¿Cómo están? Justo ahora te invito a suscribirte antes de comenzar este nuevo video para el canal con fines informativos de la cuenta de instagram de daronetzi, la creadora de Star vs las fuerzas del mal y sobre todo te recomiendo que a reventar ese botón de like a continuación te voy a presentar una de las dos publicaciones que están inquietando a más de uno en instagram la primera publicación daronetzi la publicó el 31 de diciembre del 2019, es decir el año nuevo que dice lo siguiente, lo siguiente lo dice ahí mismo en instagram Feliz año nuevo a todos, que tengan una gran noche y un maravilloso año nuevo y por favor no me pregunten por la temporada 5 para todos los del fandom, o sea todos los del fandom pueden sacar conclusiones de lo que le voy a hablar ahora en adelante donde daron nos escribe con un cierto sarcasmo al final de la publicación en instagram que no le hablen más, que no le pregunten más por la temporada 5 y al final nos pone un emoji con una carcajada, o sea esto quiere decir, nos quiere decir algo ay por poco se me olvida, también voy a estar dando corazones en los comentarios cuando daron romperá el silencio y anunciará que si habrá una quinta temporada y que la serie tenga un desenlace más lógico ya que en la cuarta temporada donde quedaron muchos interrogantes no fue un final como tan que encajara con toda la trama desde la primera hasta la cuarta temporada entonces quizás en la quinta ya se resuma todo entonces pues es para analizarlo y es un video informativo nada más y no estoy confirmando nada ni nada pues antes les comenté que les voy a dejar el link en la descripción del video para que vayan ustedes mismos a checar en la cuenta instagram de daron y vayan directamente a la publicación ahora, el 19 de enero y ahorita les voy a hablar de la siguiente publicación nos muestra donde dice que quizás pueda volver las aventuras de Star quizás puedan volver las aventuras de Star estas, estos comentarios estas publicaciones como con ese nivel de sarcasmo quieren decir muchísimo de verdad, de verdad, de verdad la serie finalizó como se anunció supuestamente porque daron nos sigue nos sigue y nos dice insinuando en estas dos publicaciones quién sabe cuántas me irá a publicar que donde dice que vamos quizás quiere decir con esas palabras volver a ver las aventuras de Star o sea, esto nos quiere decir muchísimo ahora la siguiente publicación del 19 de enero del 2020 en instagram que dice lo siguiente increíble que hayan pasado 5 años desde el estreno de Star vs. las fuerzas del mal fue un sueño hacerlo y siempre estaré agradecida a todos los que me ayudaron a hacerlo realidad espero que algún día podamos ver más de las aventuras de Star voy a dejar el link en la descripción de este video para que ustedes mismos lo vean juzguen ustedes mismos hagan lo que quieran y saquen sus propios análisis espero que les haya gustado este pequeño video yo soy Lenus y gracias nos vemos en un próximo video chau